Pasé un corte de cabello, me alegra muy pelón, como en mi video. Así vamos a poner el video. Seguimos con las locuras, con las locuras, con las locuras. Seguimos con las locuras, con las locuras, con las locuras. Quiere pelón, será pelón. Ahí estaré yo, o sea, vamos a hacer locuras, pero es muy hermoso, ¿verdad? Satanás, es fatal, con todo esto aparte. Y ya estoy pelón, oficialmente pelón. Y ahora sí, más guapo, más papi chulo, más guapo. Hacer un corte de cabello, me alegra muy pelón, como en mi video. Así vamos con el video. Seguimos con las locuras, con las locuras, con las locuras. Seguimos con las locuras, con las locuras, con las locuras. ¿Quiere pelón? Será pelón. Ahí estaré yo. O sea, vamos a hacer locuras. Yo me veo hermoso, ¿verdad? Satanás, es fatal, con todo esto aparte. Y ya estoy pelón, oficialmente pelón. Y ahora sí, más guapo, más papi chulo, más guapo. ¡Gracias!